Aquí tenemos los tipos de grados. Esta regla se llama transportador. Aquí nos va a ayudar a poder saber los grados de corte. Toda esta base es la piel de la cabeza del cliente. Aquí tenemos como un rectángulo, ¿verdad? Y este es el medio. ¿Listo? Esta es la zona de la mitad. Es aquí donde yo voy a comenzar a estudiar mis grados. Tenemos primero un grado que es el 0 grados. Este tipo de grados no tiene elevación. Es todo hacia abajo. En breve te lo voy a mostrar. Ahora tenemos aquí 45 grados. Tenemos luego 90 grados. Ahí está. Luego 135 y luego 180. Ahora, ¿dónde encuentro estos grados en la regla? No te preocupes. Acá tenemos la base y luego hacemos una línea vertical. Te queda como una especie de L, ¿cierto? Esto es 90 grados. ¿Y cómo lo sabes? Porque aquí dice, aquí en la regla te va a indicar. Ahí está. Acá está 90 grados. Aquí te lo va a indicar en tu regla. En esta zona. ¿Listo? Muy sencillo de encontrar. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde encuentro yo 45 grados? Perfecto. O puedes encontrarlo en esta zona o lo puedes encontrar en esta zona. Porque aquí, si te das cuenta, se forman dos L. Uno para un lado y el otro para el otro lado, ¿cierto? Este tipo de ángulo, si no sabes cómo se llama, se llama ángulo perpendicular. Una base con una línea en el centro formando dos ángulos rectos. Se llama perpendicular. ¿Dónde encuentro los 45 grados, Miss? No te preocupes. En esta sección, en este tipo de L, exactamente la mitad, así, exactamente la mitad, ese es 45 grados. Obviamente, ¿verdad? La mitad de 90, ¿cuánto es? 45, ¿cierto? Ok. Entonces, todo esto sería 45 grados. Todo esto es 90, pero solamente esto es 45. O sea, que dos ángulos de 45 forman un ángulo de 90. Sencillo, ¿cierto? Es muy, muy lógico lo que te estoy indicando. Pero también tenemos otro ángulo de 45 que está para el otro lado. Aquí. Así, más o menos. Este también es otro ángulo de 45. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? La pregunta es, Miss, aquí me está mostrando dos ángulos de 45. ¿Y dónde está 135 que es el que pasa a los 90? Ah, eso depende mucho de la persona y de dónde tú te coloques para poder cortarle. Yo te lo voy a explicar en el cabezal. No te preocupes, ¿sí? Entonces, este ángulo de 45 también podría ser 135. Y este ángulo de 45 también podría ser 135. Yo podría decir, aquí en la base, 0 grados, 45, 90, 135, 180. ¿Cierto? Porque es todo lo que está abierto. Pero también podría decir que aquí es 0, aquí es 45, aquí es 90, aquí 135 y aquí 180. O sea, eso va a variar. ¿Por qué varía, Miss? ¿Cómo sé que varía? Depende de dónde tú te coloques para cortar a tu cliente. Y voy a dibujar los grados de corte, ¿sí? Quiero que sepas que para estos laterales los grados de corte corresponden a que los 0 grados sean hacia abajo. Yo voy a poner casi dos líneas, aquí y aquí. Listo. El transportador debe ser así. Para este lado y para este lado. ¿Bien? Entonces, quiero que sepas que una vez que tú hagas tu línea recta, aquí el centro va a ser, obviamente, la parte donde tú vas a elevar tus 90 grados. Yo voy a hacer mi línea aquí. Ahí está. Y ahí vas a elevar tus 90 grados. Esto sería 90 grados. Listo. ¿Dónde queda 0 grados, Miss? ¿Arriba o abajo? Aquí abajo. 0 grados. Porque los 0 grados siempre van a corresponder a la gravedad. Como cae el cabello, naturalmente, según la gravedad, esos son los 0 grados. Y cuando elevamos en horizontal, 90 grados. Estamos hablando de este espacio, de la zona temporal. Acuérdate, no estamos hablando de la zona de la cupida. Zona temporal. ¿Bien? Ahora, ¿dónde queda 45, Miss? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Yo te voy a decir que es hacia abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir un orden, ¿no? 0, 45 y 90. ¿Dónde queda 135? Hacia arriba. Hacia arriba. 135. Y los 180, Miss, pues lo que te queda, esto. Al otro lado es lo mismo, sí, pero es como que un efecto espejo. Aquí sería 0 grados, 45, 90, 135 y 180 grados. Pero estamos hablando de los laterales. Aquí en la zona temporal, recuerda la parte de la cabeza que hemos trabajado hace unos instantes. ¿Sí? ¿Qué pasa, Miss? Ahora, aquí arriba. 90 grados en la cúspide es hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque la base viene a ser así. Aquí está la piel y aquí viene 90. Luego sigue para un lado y para el otro. ¿Ok? Listo. Igual aquí. Vamos a colocar en esta parte. Esta es la piel, ¿verdad? Coloco aquí. Listo. 0, 45, 90, 135, 180. Perfecto. En el otro lado, como Malamys me dijo que esto corresponde a la piel, lo pongo así. 90. Y ya todo está aquí logrado. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la parte de arriba? Yo lo haría así. La piel, 90, 45, 135. Pero también podría ser 135 y 45 aquí. ¿Cómo dice Miss? Entonces, te lo voy a explicar en esta imagen. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago aquí mi línea recta, no se puede saber dónde es 0 y dónde es 180. Porque también aquí puede ser 0 y aquí puede ser 180. Entonces, ¿cómo yo sé Miss? Ahí sí ya me confundió. No. Es súper práctico y sencillo. ¿Qué quiere decir? Aquí siempre va a ser 90. Eso es indiscutible. Eso no hay manera de que se cambie, ¿sí? Base perpendicular, 90 grados. Siempre. Aquí puede ser 0 o 180. Aquí puede ser 0 o 180. Igual aquí. Aquí puede ser 45 o 135. Y acá puede ser igual 45 o 135. ¿De qué va a depender todo esto? ¿De dónde te coloques tú para poder cortar? En breve lo voy a explicar con el cabezal. Igual en la nuca. ¿Dónde sería 90 grados? Aquí. 90 grados para aquí. 90 grados para aquí. 90 para aquí. Para aquí. Para aquí. Mira cómo se hace como una especie de humo y cano, ¿no? Ahí está. Todo este arco que te estoy dibujando viene a ser bastantes 90 grados. Porque los 90 grados siempre va a ser perpendicular a nuestra piel. ¡Suscríbete al canal!